¡Namasté! ¡Buenos días! Bienvenidos a nuestro día 13. Hoy vamos a tratar el tema de yoga para obtener energía. Vamos a hacer una serie de ejercicios, una rutina que nos va a llevar a un mundo un poquito más intenso, ¿sí? Vamos a generar esa energía desde lo más profundo de nuestro ser, combinando respiración, concentración, equilibrio, confianza. Sin confianza nosotros no hacemos nada, pero vamos a ir poco a poco. Ya sabemos que estas rutinas, que todo esto que yo te traigo no es para demostrarnos si somos o no grandes yoguis, lo venimos diciendo no tienes que ser perfecta o perfecto, tienes que estar presente. Y eso es lo importante, entrar en esto, entrar en esto que se llama yoga de una manera más intensa, más profunda, porque no es solamente lo que tú puedas hacer con tu cuerpo, sino la intención que tú le pones a cada una de tus posturas. Eso es lo fundamental y eso es lo que enriquece y hace propia tu práctica. Vamos a iniciar, hoy vamos a utilizar un bloque, si tienes por ahí, de madera, de caucho, ¿sí? Foam, X, voy a utilizar este, o unos libros, si tienes por ahí gruesos, un libro grueso, nos va a servir. Voy a tomarme en el tapete, con las piernas dobladas, para sentir el peso de mi cuerpo en la tierra, el contacto, comenzar a conectarme con mi práctica el día de hoy, con mi respiración, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, y traigo a mí la afirmación del día de hoy. Hoy es, soy feliz, soy saludable, soy radiante. Repite, mentalmente, con toda tu intención, soy feliz, soy saludable, soy radiante. Con todo lo que eso significa. Vas a elevar tu cadera y vas a colocar en el sacro el bloque. Por el lado más bajo, o si quieres intentarlo, en un término un poquito más alto, pues ahí. Y simplemente respira, deja que el cuerpo se adapte. Soy feliz, soy saludable, soy radiante. Eleva tu cadera, saca tu bloque. Y vas a traerlo entre tus piernas. Vas a sujetarlo. Con ambos muslos y rodillas, vas a llevar tus piernas en siete. Vas a abrir tus brazos en la escuadra. Y presionando contra el bloque, vas a girar tu cadera de un lado. Regresas al centro. Vas del otro lado. Inhalas, exhalas. Una vez más. Inhalas, exhalas. Estamos trabajando en aductores. Al presionar hacia el centro, trabajas en la parte interna de tus muslos. Baja. Baja, te desplantas de tus pies al piso. Libérate del bloque. Ponemos a un lado. Voy a traer mis manos en la escuadra. Voy a llevar un codo por debajo del otro. Y voy a formar este nudo en mis manos. Separado de la cara. Los codos a la altura, en la misma línea de mis hombros. Voy a subir mis rodillas y también voy a bajar. Y también voy a bajar las piernas. Exactamente igual. Y voy a ir a la abdominal. Inhalo. Hacer rodillas. Espalda. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Presiona tu ombligo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Relajo. Una respiración profunda. Y voy de nuevo. Escuadra. Cambio el sentido de mis brazos. El sentido de mis brazos. El sentido de mis piernas. Y voy. Esta es la postura del águila. Pero tumbados. Ogarutasana. Inhalo. Abdominal fuerte. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Relajo suave mis brazos. Mis piernas. Plantas en el piso. Agondolita. A ver. Estiro completamente mi cuerpo sobre el tapete. Ya. Eso. Muy bien. Dobro metatarsos. Ya lo conozco. Subo. Cadera. Coxis. Hacia arriba. Y voy hacia atrás. Voy a estirar. Exhala. Profundizo. Hago una ligera flexión de rodillas. Y llenando mi espalda, mis oídos. Voy a caminar con mis piernas. derechas. Hacia mis manos. Ahí voy a inhalar. Abro largos mis brazos. Exhalo. Los traigo al centro del pecho. Y voy a bajar suave hacia el piso. Piernas estiradas. Le tomo de los codos. Y voy a pendular mis codos. Y voy a pendular mis codos. Soltando mis caderas. Inhalo profundo. Exhalo. Alargo. Escalada. Suave doblo las rodillas. Traigo mis brazos hacia arriba. Postura de la silla. Aguanta ahí tus plantas de los pies en el piso. Alarga la columna con los brazos. Y exhalando. Ven a colocarte en puntas. Cambia el brazo del cuerpo. Aguanta ahí. Inhalando. Exhalando. Y regresa. Suave. Abre brazos. Vamos a la asana. Bajas por delante. Al piso. Vas a llevar una de tus piernas atrás. Dobla rodillas. La otra. Y abres brazos. Bajas. Venis. Inhala. Exhala. Y alarga el torso. Trae tus manos a las escuadras. Y vamos con ese cruce de manos. Y cuando sientes que estás bien asentado en el piso. Te elevas. Pierna en el aire. Y cruzas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Regreso. Abro grande tus brazos. Me estiro. Relaja el centro. Bajo de nuevo el piso. Voy con la otra pierna. Eso es. Voy atrás. Dobro rodilla. Bajo pelvis. Que no se me vaya la rodilla delantera hacia el frente. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Traigo mis brazos abajo en la escuadra. Y voy con el otro cruce. Cuando me siento sentado. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y regreso. Inhalo profundo. Abro los brazos. Bajo el piso. Una plancha. Ya ven que hacer yoga con la estrella Lola. Es complejo. Voy a una plancha. Inhalo profundo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Voy a traer mis rodillas al piso. Y voy a postura del dedo. Vamos. Ya estamos terminando. Eso es. Voy a venir con mis piernas al frente. Voy a abrir largo. Exhalo mi torso. Voy a las puntas de los dedos. Hago pinza. Con mis manos. Alargo columna. Inhalo. Exhalo. Y abajo. Bien. Me quedo inhalando. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Inhalo profundo. Alargo columna. Exhalo. Relajo. Relajo. Retraer. Una de mis piernas al cruzarse sobre la otra planta del pie. Perfectamente apoyada. Con el codo contrario. Brazo. Voy a abrazar la rodilla. Abro grande mi hombro. Inhalo. Y voy a la porción. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Voy a favor de mi pierna. Voy a traer los brazos al frente. Y jalo del costado. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Y regreso. Cambio las piernas. Voy con mi otra pierna. A cruzarse. Eso es. Voy a traer el codo. Abro completamente el hombro. Inhalo. Exhalo. Relajando el torso. Inhalo. Exhalo. Regreso con todo mi torso. Coloco las manos. A favor de mi pierna. Y al estilo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Suelto las piernas. Regreso. Por ejemplo, a mi postura de roca. Para despedir la práctica. Nos vemos mañana, si gustas, aquí, para hacer más yoga. Para tener más bienestar. Namaste. Un saludo. Un saludo. Gracias.